Acuario, te di la bienvenida a Toróscopo. Vamos a ver qué mensajitos tienen las diosas para ti en estos próximos 30 días. Vamos a ver qué te quieren revelar las diosas. Te sale la bruja, mira, te sale aquí la hechicera, la bruja, el echar mano a tus habilidades, echar mano de tu intuición. Pero también puede ser que empieces a tener interés por temas un poquito más místicos, más brujiles, por conectar con la tierra. También nos marca mucho de que vas a empezar a ser consciente del poder que habita dentro de ti. Y nos marca también que va a llegar a tu vida una gran sabiduría. Ahora, fíjate que la carta de la bruja me gusta especialmente porque está acompañada por este cuervo de la diosa Morrigan. Y es como que vas a ser consciente del poderío que tienes dentro. Vamos a ver, Acuario, qué nos quieren revelar las cartas, el tarot para ti. ¿Qué te quieren decir en esta ocasión? Nos sale la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza nos está hablando junto con la carta de la bruja de una gran iniciación que llega a tu vida. Puede ser desde una iniciación espiritual, de que vayas a algún grupo a que te inicie, desde que se inicie una nueva filosofía para ti en tu vida, de que descubras una espiritualidad nueva para ti. Nos habla de una iniciación que yo diría que es álmica, es espiritual, pero también nos puede estar hablando de una iniciación de algo nuevo que se abre para ti a partir de que decides hacer un cambio en tu interior. ¿Qué puede ser? A nivel espiritual, puede ser a nivel de mentalidad, de empezar a ver las cosas de otra manera o de enfrentarte a la vida de otra forma. Recuerda, Acuario, que estás en plena plutoneada, que vas a estar con Plutón encima de tu cabeza hasta el 2044. Por tanto, ahí estás en plena ola Plutón. Así que viene esa transformación, pero yo diría que empieza esa transformación desde dentro y que irradia hacia afuera. Y puede ser, como digo, algo espiritual para ti. Y también es cierto que si hay algún cambio a nivel espiritual, al final se refleja en nuestra mente, al final se reflejan nuestras emociones, en cómo entendemos la vida. Y luego al final también hay un cambio, lógicamente, a nivel externo. Porque para que se produzcan esos cambios externos, desde mi punto de vista, tiene que haber también un cambio interno. Entonces, te están diciendo que aquí hay algo nuevo que se va a manifestar. También es ser consciente de tu poder, ser consciente de tu poder personal. Hablando de la plutoneada, Plutón es un planeta que transforma, que saca la mierda afuera para dejar espacio a lo nuevo, pero también está en contacto con tu poder. Y aquí, en plena plutoneada, te están preguntando las cartas dónde está tu poder. Tu poder está dentro de ti, tu poder lo tiene tu jefe, tu poder lo tiene tu madre, tu poder lo tiene tu novio, tu novia, tu poder lo tiene otra persona quien tiene tu poder. ¿Dónde está tu poder? ¿Tu poder está en ti o está en alguien más? Porque si tu poder no está en ti, es hora de traerlo de vuelta. Por tanto, nos habla de un empoderamiento. Pero también es cierto que nos están diciendo que tú hay algo que no estás expresando. Es como que no estás expresando tu verdad, que no te estás comunicando de la manera que a ti te gustaría con una persona o con un tema que puede tenerte tenso o tensa. Puede ser, ya te digo, desde una relación, desde algo del trabajo, es como una situación que puede tenerte tensa y que de alguna manera tengas que sacar a la luz ese poderío y exponer tu verdad al mundo. Incluso puede ser que sea alguien que esté ejerciendo algún tipo de abuso de poder o de algún tipo que tú te lo estás callando y es hora de hablarlo y manifestarlo. Nos sale aquí la carta del 5 de Bastos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que vienen luchas para tu vida. ¿Qué son? Desde luchas internas, lo digo, no lo digo, lo hago, no lo hago, de ser más caro, esta persona no la de ser más caro, personas que quieren traerte gresca, personas que quieren provocar conflictos en ti, personas que intentan enfrentarte con otras personas. Aquí tienes que tener un poco de cuidado porque viene como una energía muy de lucha a tu alrededor y no es tanto que tú quieras luchar por algo, sino que te la quieren liar. Así de claro, te la quieren liar parda. Así que cuidado y también incluso te están diciendo que igual si tú ves que hay gente ya maliciosa con malas intenciones, igual es mejor morderse la lengua y a otra cosa mariposa. ¿Para qué? Para que llegue así tu felicidad. Quitando un poco este tema de gente que te quiere provocar problemas, que yo diría que son personas dentro de tu trabajo, o personas envidiosas dentro de tu vida, te están diciendo que llegan para ti momentos de felicidad o momentos donde vas a ser consciente de las personas que realmente son positivas para ti, para tu vida. Fíjate que viene una muy buena noticia para ti de algo nuevo que nace en tu vida. Puede ser desde el nacimiento de alguien, el nacimiento de una idea, el nacimiento de un proyecto, pero es algo que va a traer bastante felicidad. Y la plutoneada sigue, amigas. La plutoneada sigue. Ok, a ver, la plutoneada. Vamos a ver, parece ser que la plutoneada va a coger fuerza en este mes, ¿sabes? Cuidado, porque hay alguien, y diría varias personas de dos a tres, que quieren quitarte tu felicidad, quieren destruir tu felicidad. De hecho, aquí te están diciendo que tus proyectos los lleves en secreto, que tus proyectos los lleves para ti, para que no haya gente que quiera destruir lo que es tuyo, lo que te hace feliz y demás. Aquí yo te diría incluso que estaría bueno con esta carta de la bruja que volara en escoba por el firmamento y que saliera fuera de onda de la gente que es malintencionada y de la gente que es maliciosa. Incluso que vean las cosas desde otro punto de vista, porque a veces mejor mirar la batalla, nunca mejor dicho, desde la torre y no desde la caballería o desde el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si habéis visto películas y tal de este tipo de cosas, si tú ves desde tu torre, del castillo, qué es lo que está pasando delante de tus castillos, en el campo de batalla, pues puedes adelantarte a los movimientos del enemigo. Entonces te están diciendo que lo miras desde arriba y que no te dejes a batallar. No sé si esta palabra me ha inventado, pero bueno, no te dejes aquí invadir por eso, porque es momento de recuperar tu poder. También nos marca mucho que a nivel emocional vas a estar muy revuelto, muy revuelta. De que vas a experimentar emociones como una montaña rusa, que te lo tomes con calma. Sobre todo me marca que hay una persona del pasado que conoces, que aparece de nuevo. Puede ser que aparezca de una manera demasiado fuerte, que te abrume demasiado, pero qué bueno que te dejes fluir y que te dejes llevar. Y aquí el consejo que te dan las cartas es que hagas lo que te sale del chichi, que te adelantes a tus enemigos y que busques tu felicidad. Y a quien le moleste tus cosas, pues que se pongan gafas de eso y que miren para otro lado. Así que tú brilla, brilla, brilla con fuerza como el sol brillante.